¿Qué tal? Pues continuamos ahora con nuestro siguiente invitado y tenemos un lujazo, tenemos un lujazo. Nos acompaña ahora con todos nosotros el señor José Millet, que nos va a compartir desde su carisma, que he estado un ratito hablando con él antes, cómo realmente se puede emprender y, bueno, ocupa un cargo en la Universidad Politécnica y realmente nos va a comentar que habla con muchísima gente de que hay posibilidades y hay muchas formas. Bienvenido, José. Pues encantado de estar aquí. Tocayo, José. Tocayo, José. Tenemos el santo ya ahí. El santo, sí, está bien. La verdad es que ¿cómo has llegado a este punto, a esta posición en tu vida? Pues buena pregunta, porque está claro que en la vida hay muchos caminos, pero si de alguna forma tienes claro hacia dónde quieres ir, pues es probable que lo consigas. Correcto. Yo ahora, en 2021, justo en septiembre, haré 30 años que entré como profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y en este momento, pues ahora va a hacer 16 años, ahora este mes que entramos, abril, 16 años que dirijo, tengo el privilegio de dirigir el programa Ideas, el Instituto Ideas, que es el encargado del fomento de la actividad empresarial y de fomentar, digamos, la cultura emprendedora y sobre todo, digamos, nos centramos en el apoyo y la creación de startups. Startups. Hay muchas ideas, ¿verdad? Hay muchas cosas nuevas que la gente puede alcanzar para abrir un poco el abanico y nuevas ventanas al mundo, que la gente está un poco con los brazos caídos. ¿Qué les dirías a esta gente? Pues lo acabas de decir tú muy bien, es decir, hay muchísimas ideas, ¿no? Yo pongo muchas veces un ejemplo. Cuando ocurre algo o vemos algo en la tele, ¿no? Que ha cambiado, pues ahora la política que está tan movida, ¿no? Pero en cualquier ámbito, al momento estamos recibiendo por WhatsApp unos memes increíbles, que son increíbles. Es decir, qué creatividad que hay aquí, ¿no? Qué creatividad y saber hacer, porque hacer un meme, pues también lleva su tiempo, ¿no? Entonces, digamos, yo muchas veces digo que sí, esa creatividad que está muy bien, hay que vivir la vida con humor y todo eso, pero también esa creatividad, esas ideas que tenemos, si las canalizáramos adecuadamente, seríamos una potencia mundial. Ya, José, pero yo estoy en mi casa, tengo 20 años, no sé qué hacer, si estudiar, si no estudiar, si montarme un negocio, y veo a esta gente que hace estas cosas y te pregunto, ya, ellos sí, pero yo no. ¿Qué me dirías? Es el síndrome, ¿no? De siempre decir, es que yo no estoy preparado para eso, casi siempre te dicen, yo no tengo dinero, y ya puedo decir desde este momento que el dinero no es la excusa, el dinero no es la excusa. Entonces, a partir de ahí, lo que decías, estudiar o no estudiar. Hombre, yo siempre diría que, yo siempre he dicho que el saber no ocupa lugar, ¿no? Con lo cual estudiar, no tienes por qué estudiar una carrera, hay muchas formas de estudiar, evidentemente como Universidad Politécnica de Valencia, que tienen que elegir la Politécnica. Ahora, la verdad que yo creo que el conocimiento es lo mejor repartido que hay, es decir, ahora tenemos a una tecla, al golpe de una tecla, tenemos la información que queremos. Nosotros, que ya somos muy jóvenes aún, pero ya tenemos un cierto recorrido, pues es que buscábamos en libros, etc., hasta que encontrabas algo, ahora una tecla, una tecla. Con lo cual, el conocimiento no hay excusa. Evidentemente, el conocimiento no es suficiente, hace falta el expertise, el vivir. Por eso nosotros desde la universidad decimos que es muy importante vivir el campus, relacionarse, el capital relacional, el networking, el mentorizaje. Nosotros hablamos muchísimo de emprendimiento, del mentorizaje, ¿no? De alguien que de una forma te guíe, te dé consejos, porque al final te equivocas o la aciertas eres tú, eres el emprendedor, ¿no? Con lo cual, la formación, el saber no ocupa lugar. Ideas tenemos muchas y lo que tenemos que hacer es autoconvencernos. Se tengan 17, 18, 20, 30, 50, 70 años, convencernos de lo que queremos hacer. Intentarlo. Vale, ¿y cómo, qué consejo le podrías dar a una persona que está en esa tesitura y decir, ¿qué ejercicios, qué puedo hacer, dónde puedo buscar para realmente encontrar en lo que yo vibro o en lo que a mí me gustaría hacer o tengo que empezar y poco a poco la vida, el camino, me va a ir diciendo dónde me tengo que situar? ¿Qué aconsejamos a esta gente? Sí. Desde la verdad, desde la sinceridad. Yo, digamos, a los emprendedores universitarios, ya que tienen un determinado recorrido y un conocimiento, les digo una frase que me gusta mucho, que la oí por primera vez en Estados Unidos, en la Babson, y a mí me encanta, que es CIMBIC, estar small, ¿no? Cualquier cosa que queramos hacer, cualquier problema que detectamos, cualquier necesidad, etc., hay que pensar en grande. Pensar en grande porque estamos en un mundo global. Hay gente que piensa cómo solucionar algo para dos o tres. No, hay que pensar en grande, el mundo es global. Si tú, tu modelo de negocio no lo haces global, vas a tener la competencia global. Con lo cual, si te quedas solo en un espacio reducido y encima vas a tener la competencia global, pues tienes un techo, un techo ahí que no te va a impedir crecer. Entonces hay que pensar en grande, de verdad, pero evidentemente hay que pensar en grande, pero empezar en pequeño. Empezar en pequeño porque hay que equivocarse, empiezas, equivocas, pivotas. Si a lo mejor lo que tú creías que era un buen negocio no lo es, nos ha arriesgado demasiado y puedes pivotar o puedes cambiar a otro modelo distinto. Entonces yo creo que primero crean en ellos mismos, que piensen en esa idea, cuando tengan esa idea que se documenten un poco a ver si realmente, es que ahora tenemos mucha información a un clic, si ven que esa, porque hay muchos datos, ¿no? Entonces que vean si es factible y yo diría una cosa también muy importante, que no están solos. Yo creo que en este momento hay una gran cantidad de programas o de departamentos, etc., en la universidad, en el ayuntamiento, que está Valencia Activa, en la consellería, en los propios ADLs, que se llaman si están en un municipio, es decir, no están solos, que pregunten, que sean curiosos y que se dejen aconsejar. Entonces tienen que ir a buscar esos sitios desde la Politécnica, pueden venir, por supuesto. Nosotros sí que nos focalizamos más en empresas, en EBT y spin-offs y start-ups, pero que nosotros les podríamos orientar, aunque no sean incluso de la universidad, pues muchas veces, nosotros muchas de las start-ups de éxito son alumnos o alumnis de la universidad, pero que se han juntado con otros, es que es normal, es decir, que los equipos son fundamentales. Al final la gente que no está encontrando trabajo, porque está un poco la situación, está abocada a emprender y pienso que hay que crear una red grande de emprendedores y de autónomos. Entonces al final es tener la mentalidad y después preguntar cómo pueden ayudarme o cómo puedo asociarme con otra gente que piense como yo. Bueno, has dado, José, yo creo que un punto que nos daría para debate para mucho también, pero sí que es verdad que emprender por necesidad, que se habla muchas veces, es un momento que no encuentro trabajo, sí, porque a veces esa es la opción, pero desde el convencimiento, si se emprende solo por necesidad, la probabilidad de que fracase es más alta que la probabilidad que hay, digamos, en otros casos. Es decir, las empresas, las empresas hay un porcentaje de inmortandad, eso es así, pero en el camino se aprende mucho y hay casos en los que han habido dos start-ups fallidas y a la tercera lo ha petado. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento ha aprendido muchísimo. Entonces, emprender por necesidad sí, por desesperación no, porque normalmente no es una buena compañía. No es una buena mezcla. Hay que emprender desde el convencimiento y teniendo ideas, que hay muchas técnicas de brainstorming para sacar ideas, y después ver si esas ideas son factibles y si es posible hacerlo acompañado. El equipo es fundamental. Los inversores buscan equipo. Hay un proverbio africano que dice que si quieres llegar pronto ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado. Y es una verdad como la copa de un pino. Y aquí tenemos muchísima, en Valencia tenemos muchísima información, como has dicho, tanto en la universidad como en el ayuntamiento para poder preguntar y asesorarte. Tenemos muchas aceleradoras también cuando ya se tiene un determinado. Hay muchas posibilidades. Yo creo que hay más posibilidades que nunca han habido para ayudar a los emprendedores. Evidentemente no vas a ayudar igual a alguien, digamos, que quiere montar un kiosco o un bar, incluso, o lo que fuera, que alguien que quiera montar, por ejemplo, como te estabas comentando, hoy mismo ha sido la presentación del Hyperloop, la empresa Celeros. Hyperloop. Hyperloop. ¿Puedes explicarnos un poquito? Hyperloop es lo que dicen el quinto medio de desplazamiento, de viaje, que es, pues bueno, el ferrocarril, como sabes, fue eso, una revolución industrial, provocó una revolución industrial. Pues ahora se está hablando del Hyperloop. El Hyperloop, que es, para entendernos, es como una especie, vamos a decir, que sería como tren supersónico y es, digamos, que es una forma de viajar que, ayudándose de la levitación, poder viajar sin rozamiento y, por lo tanto, unas velocidades increíbles. Qué bonito. ¿Cómo cambiará el mundo esto? ¿Cómo cambiará el mundo? Tú date cuenta, Elon Musk, que tiene mucha visión de esto, hizo ese concurso a nivel internacional para conectar, tiene en la cabeza conectar San Francisco con Los Ángeles en menos tu nombre. Madre mía. Imagínate vivir en Cádiz, subirte al Hyperloop y irte a trabajar a París en 10 minutos. Tomándote un cafetito en Cádiz. 10 minutos, no creo que no tengamos que llamar, porque claro, tú tienes que eliminar el rozamiento, pero claro, sin rozamiento tampoco frenas, entonces hay que llegar a una solución de equilibrio. Pero sí que puede ser factible que en una hora, hora y poco, se esté. Haga 12.000 kilómetros y cambiará todo. Y cogiéndolo como un tren, es decir, no como un avión que tienes que irte. Sí, sí, más rápido, mucho rápido. Es decir, eso puede revolucionar el mundo a todos los líderes. José, de verdad, he disfrutado muchísimo contigo y espero haber esperanzado a la gente y que realmente tengan ayuda. Ha sido todo un placer compartir contigo. Y nada, hasta la próxima y muchas gracias. Solo te puedo decir que me ha pasado volando el tiempo, con lo cual en cualquier otro momento podemos hablar. Hay que saber vender. Correcto. Y si te compran, como dice tu libro, que te compren bien. Y lo que les diría a todos es que crean en sí mismo y que, como decía Obama, Yes, we can, pues vosotros de verdad podéis. Es proponérselo y buscar la mejor compañía. Gracias. 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 Gracias.